Música Prepárese compadre, Jesús, porque este año me muda, Lú Prepárese compadre, Jesús, porque este año me muda, Lú Y al llegar la noche buena, todos quieren brasileer, esperando el aguinaldo, para empezar a bailar Prepárese compadre, Jesús, porque este año me muda, Lú Prepárese compadre, Jesús, porque este año me muda, Lú El jibarito abusado, quiso ponerse en la bola, le puso bocina al cuatro, y ahora está en la nueva ola Prepárese compadre, Jesús, porque este año me muda, Lú Prepárese compadre, Jesús, porque este año me muda, Lú Oiga compadre, póngase una peluca, y dígale a la Comay Carmin que se ponga una minifalda, que estas navidades son a bobo ¡Felicidades! 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 ¡Feliz Santo Amado! Prepárese con tal Jesús Porque es que hay un nuevo balón Prepárese con tal Jesús Porque es que hay un nuevo balón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estamos aquí de camino a Barcelona Queremos mandar un beso muy grande a todo Adrián y Anita, World Team Project Y estamos aquí para decidir la foto de Navidad ganadora Así que vamos a ver si conseguimos decidir eso Adrián y yo no podemos votar Porque por nosotros ganarían todas Así que vamos a pedir consejos a la gente Para ver cuál foto es la que gana ¡Vamos allá! Hola, ¿qué onda? Perdona Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues podía hacer el día Mira, es un concurso de Navidad Entonces tenemos unas fotos Si me dicen cuál será el más Yo doy 10 euros Y así vamos sumando opiniones Para encontrar la foto de la gran ganadora Es muy fácil, mira Entonces aquí Tenemos una compañía de baile Y ellos pues Lo han hecho fotos de Navidad Bien Esta es una Esta es otra Y eso de todas las partes del mundo Esta es otra También Y esta Yo creo que la de Fijón La de Fijón Sería esta Sí ¿Te votas para esta? Sí Perfecto Muchas gracias No, pero no hace falta Esta que hace parte del concurso Muchas gracias Ah, bueno, vale Gracias Pues chicos Primer voto para Gijón Así que Gijón Un puntito Seguimos ¿Cómo te llamas? Marta Marta Gracias Marta De nada Vamos a seguir A ver Chicos Vamos a intentar conseguir el segundo voto Así que tenemos aquí otra parejita Les voy a preguntar a ver si nos puede ayudar Con la foto navideña más bonita Hola Hola, ¿cómo estás? Pues yo soy Anita Tenemos un grupo de baile Les voy a enseñar los votos que tenemos Y me vais a decir Cuál es la que me parece más guapa Entonces primero unos 10 euritos Muchas gracias Gracias Sí Esa es la de patajos ¿Cuál es la que os parece más bonita? ¿Gijón? Sí Si se va envolviendo A ver, la de Gijón Sí Esa es la de Gijón La de Gijón es original La de las palmas también ¿Cuál nos quedamos? Las palmas de Gijón Las palmas de Gijón ¿Cuál nos quedamos? Las palmas de Gijón Las palmas Las palmas, palmas Sí ¿Ok? Sí Pues chicos Segundo voto Para Las palmas Felicitaciones Muchísimas gracias Gracias A ver Adrián Anita Un besito de aquí De vuestro servidor Adrián Estoy aquí con un Con un personaje tan famoso Tan famoso Un gran bailarín Un gran coreógrafo De Puerto Rico El amigo Jason Molina Muchos saludos a todos Y feliz navidad Aprovechando que estaba Jason en Barcelona Dije Bueno Que el tercer jurado Va a ser él Él va a definir Él puede ser que sea Es que defina Quien se lleva el premio A la mejor foto navideña Te explico Jason Son 14 fotos De 14 grupos Y tú tienes que elegir La que más te guste Basándote en tu corazón Tú lo mira Y la que te guste ¿Ok? Vámonos Ven por acá Te vamos a elegir Estamos aquí Con el primer grupo El primer grupo Ellos son de Badajoz Segundo grupo Ellos son de Ciudad Real Tercer grupo Ellos son de Suri Cuarto grupo Ellos son de Málaga Quinto grupo Ellos son de Las Palmas Sexto grupo Valencia Séptimo Barcelona Octavo Ellos son de Murcia Noveno De Granada Décimo Castellón Vamos para el número 11 Que es Almería Número 12 Ellos son de Gijón Número 13 Madrid Y 14 Vic Te la voy a pasar otra vez de nuevo Ahora De adelante Rápidamente Para que la veas La que más te guste La que te inspire En estas Navidades Mejor energía Ellos se van a llevar 200 euros Un premito a 200 euros Listo Lo tenemos Jason Pónmelo delante Ahí A ver Tienes que decidir Cuál es Yo voy decidiendo Y volteo la computadora Y así van a ver Cuál es el grupo Ganador Y el grupo Ganador Lo son Y el grupo Ganador Lo son ¡Way! Super Jason Molina Votó Por Zúrich Ok Pero que pasa Jason Tu voto Era el definitivo Sí Salía alguno De los dos otros De las dos otras fotos Que votaron las otras ciudades Así que El voto de Jason No es definitivo Ahora hay tres votos Que pueden ser las finalistas ¡Familia! ¡Feliz Navidad! Gracias Jason Papi Que te bendiga Gracias Chao Saludos a todos Tres ¿Tres? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Puts O Uno Todo Todo